Aplausos 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 Puedes bajar Se juntan con el otro Se ponen Oye, de lo más bonito que tenemos, vean que tenemos el arrancimiento, el excelente trabajo, la peluquería realizado con la colaboración de Atelier Studio y de Tony Fee. Y en este paso, en este pase de Bilbao Basquiat, como podéis observar, tenemos a Inés, John, Sergio, Yeray y la participación de nuestro estupendo rapero que repite Faena este año, Beto Snay. ¡Fuera aplauso! ¡Gracias! ¡Muy rapero! ¡Gracias! ¡No se queda de rapero, no crece, lastimados! Pues había atrevido porque yo que el rapero ya quedaba sin toda la mala. No, bueno, ya estaremos luego. Seguimos pisando fuerte en esta pasarela con el primer paso femenino de la mano de Fashion Secret y su propuesta de moda y complementos. En pasarela, Ainara, Amaya, Maite y Saloa, con la compañía de una de nuestras actrices, que no tenemos ni nada, estamos en París, tenemos un modelazo, pero tenemos un modelazo, un estado de profesión de la Osa Jaria, José Guerra, que es un placer estar en esta pasarela porque es una profesional compartida con los niños. A esta sí que le vamos a observar. Y luego hay que apuntar mucho, cuando va a estar acá. ¡Vosión Secret! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Mira a ver si estamos viendo por todas las acciones que hay diferentes! Este es el que se siga el misterico, el que va a salir de aquí. Tenemos de todo. Ya sabes con el gorrito. ¿Estás con chico? ¡Mucho eso! ¡Date al bolso! ¡Me toca a mí! ¡Bueno! ¡Selimos animados! Como he visto, va un poco volverán. Un poco calimocho, no sé qué habéis hablado, pero un poco de un pasito. ¿Estamos animados? ¡Bien! Ahora sí. Era el turno de la moda y tendencias de... No soy de esas. Es una marca que me parece precisa. En pasarela vamos a tener... Cristina, Gabriela, Marca y Nayara, con nuestra estupenda y reconocida periodista... ¡Ay, Noa García, otro 22! ¡Vamos! ¡Dale a ver más! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡P ошибidos de estakami ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!